Me acompaña ahora Adriana Cáceres, ella es concejal de Pilar por el PRO y precandidata a intendenta de Pilar. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay un proyecto en Pilar para expropiar tierra. ¿Me puedes explicar qué es eso? Era un proyecto que logramos frenar. Ah, ya lo desactivaron. Lo desactivamos, fue con el trabajo en conjunto con muchos vecinos que ante este nuevo atropello del kirchnerismo, en este caso en el distrito de Pilar, que querían venir por la propiedad privada aumentando... ¿El proyecto era del intendente? Sí, venía con el cambio del código de ordenamiento urbano y territorial. Dentro de sus artículos, por un lado, lo que establecían era un aumento de impuestos. Digo, hoy los vecinos de Pilar están ahogados en impuestos, impuestos que aumentan al nivel de la inflación. Esa es la situación de nuestros vecinos en Pilar. Venían por un aumento de impuestos, en los casos de los terrenos baldíos, las edificaciones paradas o derruidas. Y si en cinco años no se utilizaba el suelo, obligando a los propietarios a hacer uso de su suelo, el municipio podía, de manera discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de control, ir por la propiedad privada. Y esto que logramos frenar en Pilar, porque finalmente en el Consejo Deliberante, desde la oposición, lo votamos en contra porque hay muchas cosas que no se cambiaron. Pero esto que logramos frenar en Pilar, hoy lo están padeciendo los vecinos de Villa Gesell.